UNIT 1. Madrid, de sus orígenes al siglo XVIII UNIT 1. Madrid, de sus orígenes al siglo XVIII Bienvenidos a UNIT 1 del curso del MOOC Madrid, Historia, Arquitectura y Planificación Urbana Una ciudad inteligente y sostenible En esta UNIT, vamos a estudiar la historia de Madrid desde sus orígenes hasta el siglo XVIII Mi nombre es Pilar Izquierdo, y voy a explicarles algunas informaciones esenciales sobre esta UNIT Algunas informaciones básicas sobre la UNIT 1 Será estudiado en la primera semana de la comisión y necesitarán cuatro horas para hacerlo Para recibir más información, pueden contactarse con nuestro grupo Facebook Los materiales de este curso incluirán un video de presentación un test de escritorio de la UNIT una lista de actividades recomendadas y lecciones y un test de evaluación de esta UNIT La historia de Madrid es relacionada con la abundancia de agua y un ambiente natural con condiciones más favorables para la vida y los sentimientos humanos Los primeros sitios de habitantes en la área de Madrid datan desde el periodo paleolítico en los bancos del río Manzanares Pero es con la invasión de España por los muslimos que Madrid empieza a convertirse en un punto importante estratégico en la defensa de otra ciudad, Toledo entonces la mayor ciudad de toda la península Iberiana En la segunda mitad del siglo IX Muhammad I decidió construir una fortaleza llamada El Alcázar en la área donde el Palacio de Madrid está ubicado hoy y también ordenado construir una muestra para protegerla En el siglo XI Madrid es reconquered por las guerras cristianas y se convirtió a ser una ciudad cristiana En los últimos años Madrid adquirirá algunos privilégios especiales que traen un aumento en la población de la ciudad 1961 es un año de importante especial para la ciudad de Madrid como en este año Filipe II decidió hacer Madrid no solo la capital de España pero también del vasto emperio en el que regla Este evento va a cambiar dramáticamente la historia de Madrid Madrid va a ser la capital de la guerra con la monarquía austriana o Asburgo y con el cambio de la dinastía y el arribo de los Barbones en el siglo XVIII el carácter y la mirada de la ciudad va a cambiar de acuerdo y la nuestra tierra de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!